El castigo de la muerte no te librará No te librará Que tú la tienes que pagar No te librará Si aquel que aquí la hace No te librará Será venga que acordar No te librará Pa' que eso se vaya a acordar No te librará Yo se lo vengo a recordar No te librará 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 Escucha bien, cámara No te librará Lo que te vengo a cantar No te librará 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 Gracias por ver el video.